El doctor Luis Eduardo Espino, coordinador médico del Hospital Regional del Magdalena Medio, explicó las fallas que se presentaron en el sistema que imposibilitan el agendamiento de citas. En este momento tenemos dificultades con el programa que tenemos, que es el Medisoft, el de la Historia Clínica Digital, que va asociado al programa de facturación, agenda de citas y el programa de estadística que tenemos en la institución. Tenemos dificultades con el servidor, el cual desde el día de ayer comenzó a presentar fallas y comenzó a presentar unas alteraciones en las tablas que maneja el sistema. A su vez, el Gareno indicó que los pacientes que ya tenían citas asignadas serán atendidos durante estos días. El día de hoy, en el día de mañana y el día de pasado mañana, jueves y viernes, no vamos a poder agendar citas para las nuevas actividades en la institución. Eso significa que no vamos a prestarle la atención para las nuevas citas. Los pacientes que ya tienen sus citas programadas, que tienen sus actividades programadas, ella se les está prestando el servicio común y corriente. Solamente que en este momento estamos haciéndolo de forma manual. Nos tocó volver a coger la papelería nuevamente para poder hacer estas actividades. Se espera que el lunes ya esté solucionado el inconveniente y el sistema esté de nuevo apto para su normal funcionamiento. Esperamos que en estos dos días que se está trabajando sobre el sistema, sobre el programa, sobre el servidor, se pueda solucionar el inconveniente y el lunes ya volvemos a retomar las actividades común y corriente. De pronto las actividades médicas como tal se iniciarían desde el mismo día que se arregle. Pero como la dificultad que tenemos es en la agenda de citas, el lunes ya volveremos nuevamente a retomar ese servicio. Gracias. 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 Gracias.